Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Después de tanto rumor, de tanta cuestión, Lakers ya tiene técnico confirmado. Será ni más ni menos que Dervin Ham, quien fuera ayudante técnico de Baden-Holz en el equipo de Milwaukee Bucks, que ha tenido ya una trayectoria también en el equipo de Los Ángeles Lakers. Así que vamos a comentar un poquito a continuación los detalles de la operación, años, contrato, etc. ¿Qué le puede ofrecer Dervin Ham? ¿Quién es Dervin Ham? ¿Qué puede hacer los pormenores? ¿Qué le puede ofrecer las reacciones de los jugadores? Vamos a hablar un poquito de todo lo que ha sucedido en las últimas horas respecto a esta cuestión. Sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montón. Y vamos a empezar hablando un poquito de los detalles de la operación. Como dicen por aquí, Los Ángeles Lakers contratan al asistente de Milwaukee Bucks, Dervin Ham, como su próximo entrenador. Lo comenta Adrián Wognarowski. También Jam Charaña comentó un poquito respecto a la situación. Milwaukee Bucks asistente, el asistente, ha firmado por cuatro años. Esto es interesante. Lakers últimamente venía siendo bastante reacio a firmar contratos muy largos. Siempre a Bogle, bueno, en su momento le firmaron un contrato de tres años. También en su momento a Tyloo, por ejemplo, quería cinco años. Lakers le dijo que no, que le daba tres. Como que quedó en un punto medio ahí Lakers. No estuvo dispuesto a dar cinco años, pero tampoco tres. Cuatro años de contrato para Darvin Ham me parece correcto. Pero la verdad, Ham la verdad es que ha estado en el proceso siempre. Se ha hablado un montón de Darvin Ham. Como dice por aquí Adrián Wognarowski, Ham se ha separado, digamos, podríamos llegar a decir, de ese proceso. Y ha picado en punta, por decirlo de alguna manera, respecto a la situación. Ustedes recuerdan que hace un par de días había otra gente metida ahí en la cuestión en el podio de posibles entrenadores. Uno era Kenny Atkinson y el otro era Terry Stott, ex entrenador del equipo de Portland. Le preguntaron el otro día a Terry Stott si él estaba dispuesto a ser asistente. Y Terry Stott dijo que no. Esto realmente podría llegar a haber marcado la pauta un poquito de lo que iba a ser la contratación. De que el Lakers, más allá de que había algunos finalistas, siempre estaba por allí en la vuelta Darvin Ham como el entrenador principal. Digamos, como el objetivo de principal entrenador por allí en la vuelta. Así que a partir de esto, Darvin Ham se convierte, al fin y al cabo, en el técnico de la franquicia Angelina. Por cuatro años no tenemos detalles del monto, digamos, del salario que va a cobrar. En general de los entrenadores nunca se sabe mucho. Hay algunas pistas por allí, sabemos más o menos cuánto ganan, pero nunca hay detalles concretos. Así que esto no es tampoco un tema a tener en cuenta en este sentido. Pero bueno, lo bueno y lo importante es que el Lakers ya tiene entrenador y es Darvin Ham. Pero ¿quién es Darvin Ham? Es algo que hay que también comentar a continuación. Darvin Ham, fíjense ustedes, vamos a leer un poquito de su Wikipedia por allí en la vuelta. Obviamente es un entrenador de básquetbol que empezó su carrera jugando para los Denver Nuggets. La verdad es que como jugador nunca tuvo gran suceso. Jugó algunos años, jugó entre el 96 y el 2005. Pero fíjense ustedes que los partidos que ha jugado, o sea, tuvo una temporada en la que jugó 71 partidos, una que jugó en 75, pero en general siempre temporadas de 30, 35, 29 partidos, cosas así, digamos. Nunca realmente fue un jugador realmente increíble. Salió campeón con Detroit en su momento, en el año 2003-2004, jugando 54 partidos de esa temporada regular, 9 minutos promediados por partidos nada más. Pero bueno, tuvo allí alguna participación. Pero lo que ha hecho con su carrera como asistente realmente ha sido un poco más importante. La verdad es que su carrera como asistente estuvo plagada de buenas cuestiones y ha estado en equipos en los que le ha ido muy bien, la verdad. A ver, para empezar, fue nombrado asistente de los Thunderbirds de Albuquerque. Era un equipo de la G League, si no mal recuerdo, allá por el 2008. Después terminó siendo entrenador de ese equipo. En el 2011 da el paso a la NBA y se convierte en entrenador asistente. Entrenador asistente del equipo de Los Ángeles Lakers, ni más ni menos. Allí por el 2011 con Mike Brown a la cabeza. Mike Brown, que también estaba a la vuelta allí para ser técnico de los Lakers, terminó siendo técnico al fin y al cabo de Sacramento Kings. Lo vamos a ver por allí a partir de la próxima temporada. No le fue muy bien a esos Lakers, la verdad. Tenía a Kobe Bryant, Pau Gasol, Howard por allí en la vuelta. La verdad es que al equipo no le fue de la mejor manera. Y bueno, se fue al fin y al cabo Mike Brown al cabo de un par de temporadas. En el 2013 se convierte también en asistente de los Atlanta Hawks. Ustedes recuerden aquellos Atlanta Hawks que tenían un equipazo con Jeff Tee, con Horford, estaba por allí en la vuelta también, Paul Millsap. Recuerden ustedes qué buen equipo era aquel de los Atlanta Hawks y estaba metido por allí realmente también Derby Ham. Fue entrenador asistente por allí entre 2013, 2014 y 2015. Fue parte importante de esa cuestión por allí. Y después, bueno, se convirtió a partir de 2018 en entrenador asistente del equipo de Milwaukee Box y de Baden-Holzer. Se convirtió en asistente por allí y ha estado por allí desde aquel momento hasta el día de hoy. O sea, de 2011 a 2013 en Lakers, de 2013 a 2018 en Atlanta y de 2018 hasta ahora en Milwaukee. La verdad que una carrera como asistente bastante, bastante interesante. La verdad que siempre ha sido Derby Ham uno de los principales candidatos asistentes a dirigir por allí en la NBA también. Siempre era de los mejores conceptuados. Siempre que se hablaba, digamos, de poner entrenadores sobre la mesa de parte de algún equipo de NBA que esté buscando coach, la verdad que Derby Ham siempre se había visto con buenos ojos. De hecho, Lakers ya en algún momento lo había tanteado, había tenido ahí la posibilidad. Después terminó contratando a Vogel en su momento, allá por el 2019, por ahí en la vuelta. Lakers también era contratando a Vogel, pero realmente Derby Ham fue un candidato también. Fue un candidato y de muchos otros equipos. Reitero, siempre ha sido de los mejores conceptuados, digamos, como para hacerse cargo de una franquicia. Así que bueno, veremos qué sucede con él de ahora en más. Pero obviamente Derby Ham tiene mucho trabajo que hacer. Tiene muchas cosas que hacer después de la temporada fatídica de Lakers. Tiene algunas cositas importantísimas que hacer y hay varias cuestiones que tendrá que analizar y tratar de hacer lo máximo posible. Por ejemplo, cómo poder hacer, cómo para hacerlo mejor con Westbrook. Ese va a ser el punto uno y punto clave del entrenador de Darby Ham y de cualquier otro entrenador que hubiera llegado a Lakers. Absolutamente cualquier otro. ¿Qué hacer con Darby Ham? ¿Qué hacer, perdón, con Westbrook? Darby Ham tiene una tarea muy, muy grande realmente por allí. Si Darby Ham logra sacar lo mejor de Westbrook, realmente quizás podría Lakers tener alguna posibilidad de hacer algo interesante el próximo año. Pero claro, es un trabajo que no es sencillo, a priori viendo las últimas temporadas que ha tenido Russell Westbrook. Pero bueno, veremos cómo lo hace de aquí en adelante. Para algo lo llevan a Darby Ham justamente. Lo ven con muy buenos ojos, lo ven de muy buena manera como para sacarle provecho. Seguramente que esas entrevistas que han tenido han sido interesantes en este sentido. Se ve que Lakers ha visto algo por allí también de Ham que le hace pensar que quizás pueda sacar lo mejor del plantel que tendría Lakers a lo largo de la temporada. Y bueno, Westbrook es un factor obviamente principal. Otra cuestión importante para Lakers es definir la rotación. Y es algo también importantísimo. O sea, uno de los principales errores de Vogel a lo largo de la temporada pasada, a mi gusto, ha sido rotar demasiado. Y nunca tenía una alineación confirmada. Nunca tuvo una alineación confirmada Vogel. Fijan ustedes que Lakers, ustedes recuerdan lo que fue la temporada. Cómo realmente Lakers puso en cancha alrededor de 40 alineaciones distintas durante toda la temporada. Yo sé que las lesiones jugaron un papel fundamental. Pero tenés igualmente que tratar de tomar una regularidad y que jueguen más o menos lo mismo como para que tomen química. Fijan ustedes, lo hice por aquí también. Ellos empezaron 41 alineaciones distintas en 82 partidos. Es un disparate. Es un disparate. Y una de las cuestiones que tendrá que resolver Ham es darle el rodaje a un quinteto y a una rotación que se haga habitual. Y que a partir de eso los jugadores se sientan cómodos y logren llevarse bien el uno con el otro dentro de la cancha. Que es dificilísimo eso. Tomar esa química, digamos, de entenderse con su compañero, de ya saber de memoria dónde está tu compañero ubicado en todo momento. Para eso necesitas trabajo y necesitas rodaje. Y Lakers el año pasado claramente no lo tuvo. Eso va a ser una cuestión primordial. Pero bueno, para eso falta mucho todavía porque Lakers no tiene tampoco un plantel muy definido. Fijan ustedes que con contrato hay apenas 4 jugadores en Lakers. Estamos hablando de LeBron James, de Anthony Davis, de Westbrook, que seguramente acepte su oferta, y de Horton Tucker. El resto son todos agentes libres. Seguramente que algunos, que se van a quedar la mayoría del resto. O sea, seguramente los que están por allí, no sé, Carmelo supongo que se irá a quedar. Kendrick Nahn seguramente se va a quedar también. Ya son 6 jugadores por allí en la vuelta. Austin Reeves se va a quedar, muy probablemente. Stanley Johnson quizás se quede también, pero estamos hablando de 8 jugadores. Faltan como 7 más para llenar el roster. Entonces a partir de eso veremos qué sucede de ahí en más. Porque Lakers tiene también mucho trabajo que hacer en ese sentido. Tampoco Derbingham es un muy buen entrenador a priori. Uno lo ve con buenos ojos, pero tampoco puede hacer magia. Si no le arman un plantel más o menos competitivo, no va a ser fácil igualmente hacer de esta cuestión, digamos, algo importante para Lakers de cara a lo que se viene. Y otra cuestión importantísima es tratar de que LeBron no se mate una vez más. Y tratar de llegar al final de la temporada con un LeBron James más o menos en forma. La verdad es que este LeBron que hemos tenido a lo largo de la temporada pasada jugando treinta y pico minutos absolutamente todos los partidos y teniendo que hacer absolutamente todo, incluso estando lesionado en parte de la misma, la verdad es que no es bueno para Lakers. Obviamente no es bueno para Lakers. Porque uno piensa, si Lakers hubiera entrado a playoff igualmente, hubiera entrado a playoff con un LeBron que hubiera estado detonado completamente. ¿Qué hubiera podido hacer LeBron que llevaba todos los partidos jugando casi cuarenta minutos en unos eventuales playoff con la intensidad que estamos viendo en estos playoff? Eso será importante también. Y para eso es importante que el equipo juegue lo suficientemente bien como para no necesitar cien por ciento de LeBron en todo momento. Y para que LeBron no se lesione también. Porque claramente, o sea, LeBron teniendo en cuenta que tiene treinta y ocho años a día de hoy, si juega cuarenta minutos por partido, lo más probable es que se lesione eventualmente. No hay que ser un genio, ni hay que ser médico, ni nada por el estilo, para darse cuenta que un LeBron de treinta y ocho años, si juega cuarenta minutos por partido, eventualmente se va a romper. Está clarísimo. O sea, lo entiende cualquiera. Entonces, para esto necesita Ham darle también una identidad al equipo de juego, que no necesiten cien por ciento al LeBron todo el tiempo para resolver. Y para eso también volvemos al punto uno, que es lo más clave a final de cuentas, que es Westbrook. Si Westbrook, digamos, logran sacarle un cierto provecho y logran hacer de Westbrook lo que se esperaba de Westbrook. Realmente lo que se esperaba. Justamente el Lakers trae a Westbrook para que LeBron no tenga que hacer absolutamente todo. Westbrook jugó tan mal la temporada pasada que LeBron tuvo que hacer lo de él y lo de Westbrook y lo del resto también. Y encima con la lesión de Davis, obviamente, se complicó absolutamente todo. Pero eso será una de las claves también de Ham de cara a lo que se viene. Veremos qué pasa con el armado del cuerpo técnico también. El cuerpo técnico quedará así, tal y como está. Derby Ham es un entrenador que en Milwaukee era más una especie de coordinador defensivo, si se quiere, pero estaba más a cargo de la defensa del equipo que del ataque. Y a partir de esto me da un poco de miedo de parte de LeCars que pueda llegar a pasar lo mismo que con Vogel. Vogel era un buen entrenador, o sea, Vogel logró cosas importantes a lo largo de su trayectoria en la NBA y en LeCars obviamente tiene un anillo. No hay que faltar al respeto tan pronto. Y la verdad es que Vogel hizo un trabajo el año pasado bastante flojo igualmente porque LeCars en ataque le iba muy mal. En defensa más o menos no tenía nombres como para defender y en ataque encima el equipo era francamente un desastre. Me da un poco de miedo de que si a Ham no lo rodean con asistentes que puedan darle un salto de calidad ofensivo también al equipo, que puedan armar jugadas, que puedan realmente coordinar el ataque del equipo angelino de mejor manera pueda llegar a estrellarse una vez más como lo hizo Vogel el año pasado. Un Ham que, bueno, tiene mucha menos experiencia que Vogel también cuando tomó los LeCars y obviamente ya en el último año. Entonces LeCars también tiene que buscar asistentes como para rodearlo un poquito a Ham asistentes que tengan algo más de experiencia porque esto también es importante. Ham ha sido un muy buen asistente durante muchos años pero no tiene experiencia como entrenador principal entonces a partir de esto hay mucho trabajo que hacer de aquí en más. Así que veremos cómo se da esta cuestión de cara a lo que se viene pero LeCars tiene todavía que hilar algunas cuestioncitas por allí como para tratar de terminar esta cuestión en sí porque realmente es muy pero que muy importante y la verdad es que Ham más allá de todo ha sido el favorito de los jugadores en general. Realmente LeBron James el propio LeBron James había sido según marcaban los informes y los rumores que andaban por ahí en la vuelta habría sido muy fanático de Ham y realmente era su principal candidato se había rumorado en las últimas horas que bueno LeBron James quería quizás a Doc Rivers era lo que se había comentado no me extrañaría tampoco porque Doc es un entrenador que es muy muy querido por los jugadores en general pero dentro de lo que había digamos dentro de ese podio de posibles entrenadores en los que estaba Darwin Ham Kenny Atkinson y Terry Stott se decía que LeBron James quería dentro de esos tres a Darwin Ham que era el favorito y varios jugadores también hablaban al respecto me acuerdo de algunos tweets que si Kuzma puso por ejemplo también que Darwin Ham de una vez merecía un puesto como entrenador principal y varios jugadores realmente lo quieren mucho y se notó mucho ayer después de después de lo que sucedió después de lo que sucedió se notó mucho fíjense ustedes LeBron el primero dice estoy muy ansioso excitado en el sentido en el sentido de que quiere estar ya con él felicitaciones y bienvenido coach de Ham bueno LeBron está con muchas ganas está realmente muy pero que muy ansioso de arrancar la temporada de una vez con Ham y realmente está contento respecto a la situación también Trae Young comentó al respecto esto es enorme felicitaciones Ham también Magic Johnson dice estoy también ansioso de que los Lakers hayan contratado a Darwin Ham como el entrenador felicitaciones mucha felicidad realmente dentro de de Lakers también Bobby Portis jugador obviamente de el equipo de Milwaukee Box felicitaciones Ham también Tom Maker muy feliz por mi hombre por mi chico D. Ham grandísimas felicitaciones también por el contrato con Lakers Demare Carroll ex jugador también felicidades Arvin Ham esperó su turno e hizo todo de la manera correcta gran incorporación para Lakers Kenny Baysmore dice Yes Sir por allí también hablando de de la situación Jason Terry dice Long Time Coming por allí Jason Terry ustedes recuerdan lo de del equipo de las Mavericks campeón y jugó realmente muy pero que muy bueno en su momento también Christian Wood felicitaciones a D. Ham también dice por allí Wilson Chandler también gran incorporación Ham es un gran entrenador y una gran persona felicitaciones a Derby Ham la verdad es que en general el mundo de la NBA se lo vio muy muy contento muy contento realmente por la incorporación se ve que es una muy buena persona seguramente porque para lograr todas estas interacciones digamos y lograr toda esta repercusión de parte de jugadores y colegas la verdad que se nota se nota mucho que es muy querido y que realmente es un muy buen trabajador y ha trabajado muy duro por eso les decía yo anteriormente es de los entrenadores o asistentes que más ha estado en la palestra en los últimos años como para convertirse en entrenador principal ha estado siempre en el foco y lamentablemente nunca se le había dado había estado como finalista varias veces así como estuvo en Lakers esta vez y realmente nunca había terminado de convencer si se quiere o de quedar y bueno a partir de esto no se le dio la oportunidad pero ahora sí se le termina dando a Lakers así que bueno obviamente lo mejor para él esperemos que a Lakers le vaya muy bien la próxima temporada como les decía tiene mucho trabajo que hacer muchísimo muchísimo trabajo que hacer de aquí en más Derby Ham pero bueno veremos que tan bien se le puede llegar a dar y si toda esa repercusión y si todo esos esos esas fotos digamos y esas luces que venía trayendo Derby Ham como un grandísimo asistente y gran entrenador a futuro se terminan concretando este año hemos tenido la verdad varios entrenadores que siendo asistentes anteriormente lo han hecho muy bien y siendo ex jugadores también lo han hecho muy bien el caso de Udoca el caso de Jason Kidd el caso de Chancey Billups de a rato en el equipo de Blazers también cuando Blazers compitió la verdad que lo hizo más o menos bien tuvo un mes por allí en el que estuvo de buena forma después se dedicaron a tanquear el caso de Willie Green en el equipo de Pelicans también o sea muchos entrenadores por allí en la vuelta que realmente no estaban tan tan quizás con tanta trayectoria con tanta experiencia como se va a buscar muchas otras veces pero que realmente han hecho un gran trabajo entrenadores jóvenes entrenadores con mucho potencial entrenadores que pueden llegar a dar un salto de calidad al equipo en el que estén y realmente a partir de esto lograr hacerlo mucho mucho mejor así que bueno todo lo mejor de aquí en más como les decía para Derby Ham Ham tiene 48 años interesante lo que les decía bastante joven dentro de todo así que bueno veremos cómo se le da en un equipo con la presión que va a tener Lakers que también hay que decirlo todo no es sencillo dirigir a Lakers Lakers está siempre en el foco está siempre sobre la situación a Derby Ham ya sabe lo que es esto es un punto positivo Derby Ham ya sabe lo que es estar en Lakers no le fue muy bien a Lakers cuando Derby Ham estuvo por allí en la vuelta entre 2011 y 2013 la verdad que Lakers no cumplió los objetivos que tenía a priori que era obviamente ganar el anillo un equipo con Kobe con Gasol con Howard no cumplió el objetivo principal pero realmente de todas formas al menos el hecho de saber lo que es estar por ahí en la vuelta le da una cierta confianza por allí y le da una cierta trayectoria dentro del equipo angelino que sabemos que las luces son otras Ham como les decía estuvo de asistente en Atlanta estuvo de asistente en Milwaukee no es lo mismo claramente no es lo mismo pierde Milwaukee pierde Atlanta no digo que no pasa nada pero claramente la repercusión no es igual de Lakers se habla completamente todo el tiempo y Spien todo el tiempo está hablando de Lakers y entonces a partir de esto obviamente la repercusión no es la misma la presión no es la misma el cansancio mental el agotamiento no es el mismo así que tendrá que que tener la cabeza muy fría Ham hacerlo hacerlo bien de minuto uno porque si no realmente es algo de lo que se va a hablar también del interior de Lakers y que no está funcionando y que no sé qué así que esperemos que Ham lo haga de buena manera dicho esto para los fanáticos de Lakers también tomen en consideración lo que ha pasado este año con otros equipos con nuevos entrenadores fíjense ustedes lo que pasó con Pelicans con Willy Green Pelicans arrancó la temporada perdiendo la gran mayoría de sus partidos creo que en un momento de la temporada iba 13-2 o algo así arrancó la temporada horriblemente recuerden el principio de Dallas que fue medio turbulento también Celtic le fue muy mal al principio de temporada o sea son técnicos nuevos hay que darles tiempo hay que darles tiempo mucha proyección sí muchísima obviamente mucha capacidad muchísima pero no son lo que es Cancy Lakers quizás no empieza la temporada de la mejor manera el problema es que claro en Lakers empezar la temporada mal como les decía se forma toda una bola de nieve que te complica absolutamente todo porque la presión es infernal en el equipo angelino pero bueno veremos cómo se le da veremos cómo se le da ojalá que sea de buena manera y que lo haga muy bien de aquí en más así que bueno hasta aquí el video si les gustó obviamente like suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima y nos vemos